Ministro, ¿información que puede entregar a esta hora sobre Tarazá en Antioquia? Sí, se acaba de realizar en la madrugada de hoy la operación Fortaleza 4. Esa operación se realizó en la vereda Barro Blanco, del municipio de Tarazá, en Antioquia, y allí se logró neutralizar en enfrentamiento contra nuestras unidades especiales de la policía, alias Tejón. Tejón es el presunto cabecilla desmovilizado de la parte militar, hoy parte militar del corregimiento del 12, en Tarazá, sobre el río Cauca, pero se habría desmovilizado el bloque mineros de las Autodefensas Unidas. Es también cabecilla militar de otros lugares como Replanes, Puerto Raudal y Tarazá en su casco urbano. Tenía dos órdenes de captura por concierto para delinquir, homicidio, secuestro, extorsión, tráfico de estupefacientes. Y lo más importante, podría ser el autor de la muerte de los cuatro policías asesinados en dos hechos en ese sector del Bajo Cauca y que están en este momento siendo investigados por la Fiscalía General de la Nación. Igualmente se capturaron otras cinco personas más que están perdientes por individualizar y se incautó material de guerra. Esta es una muy buena noticia para esa zona de Puerto Valdivia, Valdivia, Tarazá, el 12, que tenía muy amenazada y azotada alias Tejón, que ha sido neutralizado por la policía. ¿Y la situación en el norte de Santander, en el municipio del Tarra? ¿Qué hay que decir? El balance que tenemos entonces a este momento sobre los hechos del Tarra es nueve muertos y dos heridos. Dentro de los nueve muertos hay siete exmiembros de las FARC, dos de ellos certificados por la Oficina del Alto Comisionado, según nos informa la dirección de la policía. Y además de esos siete FARC hay dos civiles que también fueron asesinados. La hipótesis más probable es que estas muertes se deben a lucha territorial por rutas del narcotráfico, tanto domésticas en Colombia como relacionadas con rutas en Venezuela para el tráfico de cocaína. Y puede ser la hipótesis o las dos hipótesis más probables que haya sido realizado esta masacre o por los grupos residuales para control territorial o contra los grupos residuales por el Ejército de Liberación Nacional o que haya sido parte de la confrontación que ya se tiene de tiempo atrás entre Pelusos y Ejército de Liberación Nacional. Pero en esa zona todos confluyen en el narcotráfico. Por eso lo importante no es la hipótesis, sino que allí la fuerza pública está en este momento haciendo plena presencia y serán perseguidos todos los agentes de violencia, sin importar cuál sea su origen o su motivación.